Mapa de degradado 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 2.000 años después Hola amigos, en este video vamos a realizar este efecto duotono Que utiliza mucho Spotify Y como su nombre lo dice Vamos a utilizar dos tonos Y bueno, Spotify Por lo regular utiliza Los degradados En este caso vamos a utilizar Mapa de degradado Y también la herramienta Degradado Vamos a ello Bien Yo ya tengo aquí mi imagen Y también el logotipo de Spotify Es bien importante Que este último Este en negro o en blanco Para que se aprecie mejor Para Spotify Es muy importante la elección De la imagen Por lo regular utilizan imágenes De stock Como esta Yo estoy utilizando Una del sitio OnSplash.com El cual es un banco De imágenes gratuito Y bueno, vamos A realizar el primer tono De color Bien Vamos a nuestro panel De capas Y añadimos Una nueva capa De ajusteo de relleno Esta tiene que ser De mapa de degradado Y aquí Y aquí vamos a cambiar El tono Los colores Del degradado Y bueno Vamos a cambiar El primer color Para nuestro primer tono El color va a ser 2A 2C83 Men Y este 9 0 F 1 8 C Y así Tenemos Este tono Que es uno Con verde Y azul Bien Para añadir un poco Más al estilo De Spotify Podemos añadir Un degradado Sencillo Y Vamos a cambiar El color A lo que sea Negro Bien En los dos Controladores Y Dejamos esto En un 60% Muy bien Después Para Añadir Un segundo Segundo tono Vamos A desactivar Esta capa Y vamos A añadir Una nueva Capa de ajuste De degradado Y vamos A cambiar El tono Este segundo Va a ser Como un color Rosa Con amarillo Y cambiamos A F13 1P5 Bien Ahora Cambiamos El verde Por este Por este Que es FF FF FC 48 Bien Y Para obtener Más contraste Podemos cambiar Esto Su ubicación Al 90% Que obtenemos Más contraste Bien Preciendo Ok Cambiamos Su nombre A 2 Para llevar Un orden Y Vamos a Añadir Un color Un tono Más Vamos Añadir La capa De Mapa de degradado Y vamos A cambiar Para obtener El tercer tono Que va a ser Un color Como Morado Y Bueno Vamos A cambiar esto A 6B 11B 9 Y Y El segundo A 9 9 No Es A 9 F D E E Y bueno Entonces llamamos Ok Para validar Y cambiamos Su nombre Y bueno Podemos hacer Infinitas Combinaciones Con Mapa de degradado Es cuestión De que Exploremos Y bueno Yo les dejo Dos combinaciones Más A continuación Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Pero sobre todo Que les haya servido No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y bueno Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.